¿Sus sensaciones luego de lo ocurrido con el Mundial 2030? ¿Habrá participación sudamericana en los tres partidos inaugurales de acá? Extraordinario. ¿Le gustó poco? ¿Le gustó? Extraordinario. Extraordinario. Extraordinario lo que se consiguió. Yo estuve en alguna de esas reuniones, así que te lo puedo decir tranquilamente. Fue extraordinario lo que se consiguió. ¿Se pudo aspirar a un poquito más? No. ¿O era casi imposible? Extraordinario. A lo mejor puede venir algo más. Ya lo que se consiguió es muchísimo. O calculá. Porque eso la gente muchas veces no sabe. De las cuatro grandes federaciones que hay, África, Asia, Europa y CONCACAF, de eso no iba a obtener ningún punto. Iba a obtener seis puntos nada más. Porque los equipos que se postulaban para un Mundial no votaban. Quiere decir que con Mebol iba a tener seis puntos nada más. Ibas a pelear contra 200 puntos que iban a tener los demás. Ahí con eso nomás te doy.